Bueno, acá vamos Laustucho Vimos tres ciervos El hombre hizo su primer tiro con el arco Le afeitó el lomo Echaba un 8 puntas La verdad que lo pusimos a 20 metros Estaba ahí La adrenalina a veces nos juega una mala pasada Pero bramando Se echaba tierra en el lomo La verdad que espectacular La verdad que espectacular Como pueden ver Otro atardecer impecable en La Pampa Inmejorable, una tarde maravillosa Saludos a todos los que me quieren Saludos a todos los que me quieren Un saludo